Hola amigos sean bienvenidos todos mi nombre es Alejandra y hoy les voy a enseñar cómo preparar unos riquísimos bollos brioche rellenos de Nutella con algunas técnicas diferentes pero que seguro les va a garantizar el éxito así que si les interesa los invito a mi cocina para ver cómo se hace en un pequeño recipiente colocaremos 20 mililitros de agua tibia importante que sea tibia y no caliente y ahí vamos a vaciar el contenido de un sobre de levadura seca instantánea el sobre que estoy usando tiene 11 gramos vamos a revolver un poco para que esto se disuelva o por lo menos que quede húmeda toda la levadura se va a formar una especie de pasta y la vamos a reservar en una superficie de trabajo limpia vamos a volcar 500 gramos de harina de trigo de todo uso vamos a hacer un pequeño volcán y ahí mismo vamos a agregar 10 gramos de sal una cucharada de ralladura de limón media cucharadita de canela en polvo 100 gramos de azúcar regular vamos a revolver un poco para que esto se distribuya hacemos nuevamente el volcán y ahí vamos a colocar 3 huevos a temperatura ambiente y tengo aquí en este recipiente 120 mililitros de agua pero no los voy a colocar todos únicamente voy a agregar la mitad o un poco más de la mitad voy a reservar un poco porque puede ser que no necesite todo el agua y voy a empezar a integrar estos ingredientes para formar una masa conforme vayamos viendo que se necesita un poco más de líquido le vamos a agregar pero sin pasarlos de esos 120 mililitros luego de unos 5 minutos de estar amasando pues mi masa ya se integró pero todavía se ve como muy grumosa es normal vamos ahora a ir agregando 100 gramos de mantequilla sin sal fría la tengo ya cortada en cubitos y se la voy a ir agregando poco a poco este trabajo lo pueden hacer perfectamente en su batidora con el gancho de amasar si es que ustedes tuvieran una le voy a agregar otro poco seguimos amasando conforme le vamos agregando más mantequilla lo notaremos un poco más pegajosa pero no le vayan a agregar más harina esto es totalmente normal y se va a ir haciendo más manejable conforme sigamos con el amasado y le voy a agregar la última parte de mantequilla una vez que hayamos terminado de integrar toda la mantequilla vamos a poner ahora si nuestra levadura que habíamos reservado y vamos a continuar con el amasado para que la levadura se integre si se fijan hay cosas que estamos trabajando diferente en comparación con otras masas las temperaturas por ejemplo el hecho de que la mantequilla le estemos añadiendo fría el hecho de que la levadura no sea activa espumosa también es diferente sino que en pasta pero es normal confíen en el proceso seguimos amasando porque necesitamos que nos quede un poco más manejable ahorita la van a notar muy pegajosa como lo pueden ver no le vayan a agregar por favor harina únicamente vamos a trabajarla y a dejarla en reposo con esas dos cosas vamos a conseguir que nuestra masa sea manejable y luego de 25 minutos de estar trabajando la masa esta ya no se pega a las manos ya tiene una consistencia mucho mejor y también podemos hacerle la prueba de la membrana esto es pues ir tomando y estirando poco a poco nuestra masa y esta no se rompe tan fácilmente se forma una membrana delgadita ahora lo que haremos será formar una bola con ayuda de un cuchillo vamos a partir a la mitad de manera aproximada a su vez cada bolita a la mitad nuevamente vamos separando a su vez cada bolita a la mitad y con cada porción de masa vamos a formar una bolita vamos a ir boleando de esta manera y vamos a ir poniendo ya sea en una charola o en un plato ya pasaron los 30 minutos de haber dejado en reposo la masa dentro del refrigerador lo voy a quitar el plástico vamos a tomar cada bolita voy a poner unas gotitas nada más de aceite vegetal en mis manos para que no se vaya a pegar en la superficie y vamos a extender con ayuda de un rodillo o de un vaso para formar una especie de óvalo levantamos de manera ocasional para asegurarnos que no se haya pegado a la superficie de trabajo vamos a dejar de unos 4 milímetros de grosor nuestra masa vamos a tomar el frasco de la nutella y a tomar una cucharada aproximadamente vamos a colocarla en uno de los extremos vamos a cubrirla así con ayuda de un cuchillo vamos a hacer cuatro cortes en el otro extremo y vamos a traer estos extremos hacia acá para hacer un rollo y vamos a ir colocando sobre una charola con un poco de papel para hornear una vez que hayamos formado todos nuestros panecitos y que ya los tengamos en la charola vamos a barnizarlos con un poco de huevo ligeramente batido vamos a cubrir con un paño de cocina y vamos a dejar reposando en un lugar cálido ahora sí por aproximadamente una hora o una hora y media o hasta que se vean hinchados todos nuestros panecitos luego de una hora de haber permanecido en reposo los panecitos pues ya se ven hinchados en este momento les vamos a dar un segundo baño de huevo está ligeramente batido y ahora sí vamos a llevar al horno que debe de estar precalentado a 220 grados centígrados por un periodo de 12 a 15 minutos o hasta que los veamos ligeramente dorados por la superficie luego de 12 minutos de haber permanecido en el horno este es el resultado así es como se ven los bollitos en este momento están aún muy calientes por eso es que me voy a esperar cinco minutos a que bajen un poco la temperatura para posteriormente pasarlos sobre una rejilla para que ahí terminan de templarse y que no vayan a crear humedad en la base y ya para finalizar este vídeo pues obviamente vamos a revisar cómo quedaron estos bollitos vamos a hacerle unos acercamientos vean vamos para que vean los suavecitos que quedaron y bueno obviamente lo que más nos interesa ver el relleno como se pueden dar cuenta no se alcanzó a desbordar no es un relleno que se salga para que no tengan pendiente por ello a poco no se les antoja darle una mordida pues espero que les haya gustado este vídeo por mi parte ha sido todo recuerden que yo los veo en la próxima receta hasta luego chau